y vamos a comenzar entonces voy a compartirles aquí la pantalla en un segundito perfecto en esta oportunidad quiero enseñarles la herramienta que ahorita se encuentra gratuita en trading view antes era sólo para las versiones de pago y es el rango fijo muchas personas me han preguntado por esto que como se saca ese volumen de ladito pero sé que ok se llama rango fijo y siempre van a poder encontrar aquí en indicadores y estrategias cuando venían a perfil de volumen estaba el rango fijo y este rango fijo es un indicador que se utilizaba y este si es exclusivo para las versiones pro para las versiones pagadas otro que normalmente me lo preguntan es este rango visible que es este que aparece aquí para que él le tome el volumen lateral de todo lo que se encuentra en pantalla de todo todo lo que se encuentra en pantalla ahora no es necesario que ustedes tengan la versión pro ni que paguen por el trading view o sea ese no es el objetivo siempre lo he dicho traten de hacer todo lo que más puedan gratis aprendan lo que más puedan gratis aprendan de estos vídeos compártanlo para que más personas puedan aprender la herramienta rango fijo ahora se encuentra gratuita en trading view tiene esta figurita y la van a poder encontrar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete donde esta posición larga posición corta van a ir acá al fondo y dice perfil de volumen con rango fijo la ponen en sus favoritos y va a ser una herramienta demasiado útil porque porque es una herramienta que te muestra cuando nosotros colocamos miren cuando nosotros colocamos el volumen así tiende a ser confuso no tiende a ser un poco confuso a mostrarnos el volumen entonces nosotros decimos si esta vela tuvo bastante volumen la mitad de esta vela pues obviamente es la parte más fuerte pero se retrocede la busca pero normalmente se tiende a volver un poco engorrosa ese tipo de cosas no entonces lo que nosotros recomendamos siempre es utilice el rango fijo para qué sirve el rango fijo el rango fijo sirve para mostrarte en una sola corrida yo lo recomiendo en una sola corrida recuerden que lo que nosotros hacemos es buscar un patrón de movimiento a bc sí en una sola corrida donde fue el precio que más transacciones tuvo entonces por ejemplo si nosotros vamos a utilizar aquí vamos a ver la vela hekinashi pero la hekinashi para poder tener un recorrido claro tenemos un recorrido desde el punto más bajo hasta el punto más alto normalmente nosotros ahí les trazamos el fijo si venimos y trazamos el order block todo lo que yo tenía ahorita y si order block trazamos las zonas de desequilibrio bueno y ustedes ya hay poco a poco van a ir aprendiendo todo esto todo esto igual lo explicamos perfecto en estos entrenamientos presenciales y es ahí donde les brindamos la mentoría y el acompañamiento para que todas estas herramientas que bien bien entendidas y ustedes puedan aplicarlas de una manera correcta lo más importante es nuestra mentoría y que les damos el paso a paso a nuestra estrategia fearless para que no vayan a fallar en la ejecución bien entonces todo eso se lo conecta pero han visto que muchas veces el precio no llega hasta acá o no llega al order block o simplemente respeta otros niveles que aparentemente no existen pues miren el perfil de volumen con rango fijo si yo lo utilizo del punto más bajo al punto más alto tal cual como estoy trazando el fibonacci miren lo bonito sale aquí perfectica la zona de el poc que es el poc esta línea roja voy a quitar aquí el pivo ya vieron que conecta con el 61 la línea del poc que es la línea del poc si ustedes vienen y revisan poc se llama significa point of control si y es digamos que la línea más importante en donde más se han de visto transacciones hay una entrada de datos que ustedes pueden revisar esto viene por defecto con otros valores yo le coloco 200 y 100 me gusta esta configuración me da unos valores bastante puntuales me da algo más más sencillo y miren lo importante de esto no solamente es importante el poc claro ustedes pueden ver ahorita el precio giro perfecto en ese nivel perfecto si paque ahí se detiene conecta con el 61.8 y también tiene un order block acaba de tener una zona de desequilibrio o sea es una zona importante para ver si podemos tomar compras igual siempre deben de ustedes trabajar dos marcos de tiempo en este momento simplemente se los estoy mostrando en una corrida el marco de tiempo diario en donde lo pueden utilizar en todos los marcos de tiempo que ustedes quieran en todos los marcos de tiempo de hecho cuando ustedes cambian a un marco de tiempo más pequeño cuatro horas él sigue teniendo la misma información en este caso si ustedes ven el rango fijo y lo quieren trazar hasta acá arriba pues porque les queda hasta el máximo sigue teniendo la misma misma información entonces lo pueden trazar pueden revisar cuáles fueron las zonas de más volumen y no solamente es importante el poc no solamente es importante es importante también este nivel es importante también este nivel muy importante este también ese también ese también y obviamente este acabado listo son niveles bastante bastante interesante y ven que el precio tiende a girar en esos niveles tienen un nivel teniendo en sus niveles donde encuentra bastante fuerza sí en ese momento está girando aquí en el POC, está teniendo un momento interesante pero recuerden que el rango fijo no es una herramienta que les vaya a solucionar la vida o les vaya a entregar dinero de la noche a la mañana es una herramienta que confluye con las demás herramientas que nosotros trabajamos que es lo bonito y lo que les quería explicar en este video, que ahora está gratis la pueden utilizar gratis y cuando vean este tipo de volúmenes hacia un ladito o que los vean así que están como parados, no horizontales sino aquí verticales, ya saben que es el perfil de volumen con rango fijo la diferencia con el volumen profile, es que el volumen profile toma todo lo que está en el gráfico pero miren, si yo hago esto básicamente voy a encontrar que en esta zona también tengo muchísima, muchísima fuerza siempre voy a encontrar exactamente cosas muy, muy similares ¿ven? es exactamente entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso ahora, si yo corto el gráfico aquí el rango fijo me tiene que dar igualito ¿por qué? porque yo aquí lo estoy como dice su nombre rango de aquí aquí es un rango fijo el volumen profile lo que hace es que toma todo lo que está en el gráfico por eso me lo está marcando acá más arriba está actualizado minuto a minuto mientras que el rango fijo pues es de un espacio concreto que yo le estoy diciendo que me lo marque ¿listo? el perfil de rango fijo conectado con las demás herramientas el Fibonacci, el ULTAFLOG el completar las zonas de imbalanza un nivel de soporte de resistencia un número cerrado nos marca zonas muy, muy importantes muy interesantes que podemos ir a revisar para tomar buenas entradas así que por favor comparte este video para que más personas puedan aprender esta herramienta que ahorita se encuentra completamente gratuita y que durante todo este tiempo de TradingView estuvo simplemente exclusiva para las versiones Pro y ahora está completamente gratis si te gustó este video compártelo para que más personas puedan aprender y comenta si esta información está siendo relevante para ti y de qué más quieres que hagamos videos con qué explicaciones qué herramientas qué necesitas saber y nosotros te lo explicamos aquí mi nombre es Andrea Zúñiga de Tag Trade espero que todo esto te sirva nos vemos en un próximo saludito para todos y chao, chao